Lo viste Estoy seguro que vos también Una vez Lo viste Te hablo De ese eterno ciclista solo Tan solo Que repecha la calle por la noche Usa las botamangas del pantalón Bien metidas en las medias Y una boina calzada hasta las orejas Te fijaste Nadie sabe de dónde Cuernos viene Jamás se le conoce A dónde diablos va De todos modos Si lo vieras pasar Miralo con mucho amor Puede que sea Otra vez El flaco Que tenía La bicicleta blanca Silbando una polquita Cruzaba la ciudad Sus ruedas daban pena Tan chicas y cuadradas Que el pobre se enredaba Y él mismo se animaba Gritando al pedalear Dale Dios Dale Dios Dale con todo Dale Dios Vos sabés Que ganar No está en llegar Sino en seguir Todos Todos Mientras tanto en las medias Revolcándonos de risa Lo aplaudimos a morir Y él con unos ojos de novela Saludaba 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 Agradecía Y volvía a repetir Dale Dios Dale Dios Dale Dios Dale con todo Dale Dios Y cierta noche Su horrible bicicleta Con acoplado Entra a sembrar Un enorme cola Fosforescente Increíble Los pungas Devolvían las billeteras En los colectivos Los poderosos Terminaban con el hambre Los ovnis Nos revelaban El misterio De la paz El intendente En persona Rellenaba Los pozos De las calles Y hasta yo Yo que soy Las penas Lloré de alegría Bailando Bajo aquella luz La polca Del ciclista Después 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 No sé Te juro ¿Por qué siniestra Rabia? No sé Por qué Lo hicimos Lo hicimos Sin querer A un flaco Pobre flaco De asalto Y por la espalda A la bicicleta Blanca Le entramos A romper Le dimos Como en bolsa Sin asco Puro En grande La hicimos Mil pedazos Y al fin Yo dije Mordiéndose La barba Gritó Que yo lo salve Y por la miseria Sorrió Se fue de a pie Mi viejo flaco Nuestro Que estabas En la tierra Pero cómo No te diste cuenta Antes Que nosotros No somos ángeles Sino hombres Y mujeres Flaco No te pongas Triste Todo No fue Inútil No pierdas La fe En un cometa Con pedales Dale Que te dale Yo sé Que has de volver Flaco No te pongas Triste Todo No fue Inútil No pierdas La fe En un cometa Con pedales Dale Que te dale Yo sé Que has de volver Que has de volver No te pongas No te pongas No te pongas No te pongas Gracias por ver el video.